Hermanos y hermanas, Sean bienvenidos a la reflexión del santo evangelio del día de hoy, Mateo 16, del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos el Santo Evangelio del día de hoy. Jesús exhorta, de esta manera, a todos sus seguidores, para que reconozcan que cada pensamiento, obra y acción que se haga en este mundo quedará también visto en el cielo. Es precisamente la auténtica vida, no la infabilidad, lo que hace la cátedra de Pedro, y que sea distinta a la cátedra de Moisés, como lo anunciaba Jesús. Por ello, definitivamente, cuando se habla de edificar la iglesia en la comunidad de los seguidores de Jesús, es dar testimonio y frutos. Pues todo aquello que conlleva a un buen pensamiento y a una buena obra, es precisamente el reflejo vivo de lo que el Señor nos quiere dar en el cielo. Es por ello que este texto del Evangelio del día de hoy, nos invita a la conversión, y más en este tiempo de cuaresma, donde nos estamos preparando para la Semana Santa, la Semana Mayor o el Trido Pascual, la Resurrección, también, visto desde el punto de vista en el que nosotros estamos encaminándonos cada día más a encontrarnos con el Padre de los Cielos. Jesús, deja una consigna muy clara, y es que todo ser humano necesita del perdón, de la misericordia, y de la paz en sus corazones, en nuestros corazones. Por ello, para poder alcanzar esta paz debemos de perdonar, pero también debemos de ser perdonados. Es por ello que la misericordia juega un papel importante en la vida de todo cristiano. Si nosotros, reconquistamos el amor hacia Dios, y nos unimos cada día más de corazón, a las buenas costumbres y enseñanzas del Evangelio, alcanzaremos también esa paz espiritual de la que el mismo Jesús le habla a Pedro y a sus discípulos. Hoy, en este texto del Evangelio, reflexionemos de la importancia de amarnos unos a otros, y de encontrarnos en paz también con nuestro prójimo. Recordemos que nuestro prójimo puede ser aquel que se nos convierte en la piedra en nuestro zapato. Reconciliémonos pues entonces con este prójimo, con el hermano, con el que sufre, con el que necesita, para poder encontrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como nos plantea este texto del Evangelio del día de hoy. Oremos Oh Señor Jesús, que a través del don de la misericordia, podamos ver también el testimonio de vida entre todos nuestros hermanos, aquellos que necesitan la paz, y que el reino de los cielos se manifieste en cada momento, en nuestros corazones. Por el mismo Cristo Señor nuestro. Amén. Si esta oración te ha servido para tu crecimiento espiritual, te invito a que me bendigas con un me gusta, a que le des compartir, y por supuesto, a que me sigas en las redes sociales como Padre César Augusto Calderón Caicedo. Dios te bendiga en este nuevo día. Amén.